Al principio la deseaba tanto que el embrujo de su olor me aprisionó Y anduve mil caminos raros para mí, pero con su luz noche nunca vi Fue algo tan sencillo a su lado encontrar el cariño que faltaba Al placer que otra solía dar Y me sentí tan amado que olvidé que la amaba yo también Y no vi que era carne en mi cuerpo y descuidé Tanto amor que ya me dio y por eso pago hoy No saber, no, ver el amor a tiempo Y me sentí tan amado que olvidé que la amaba yo también Y no vi que era carne en mi cuerpo y descuidé Tanto amor que ya me dio y por eso pago hoy No saber, no, 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 ver el amor a tiempo Oye, mira, ya llegué otra vez Con son del barrio Te digo que Y me sentí tan amado que olvidé su amor ¿Cómo? Y ahora me arrepiento No, no, no sé por qué se me olvidó que te olvidé mamá Y me sentí tan amado que olvidé su amor Y ahora me arrepiento Y ahora me arrepiento, y ahora me arrepiento Mi cabeza es un tormento Y me sentí tan amado que olvidé su amor Y ahora me arrepiento Quiereme mucho, quiereme, apriétame Deseame como te deseo, mujer Y me sentí tan amado que olvidé su amor Y ahora me arrepiento Voy a conquistar tu adentro Con los rigores del viento Y me sentí tan amado que olvidé su amor Y ahora me arrepiento Suena, suena, suena la flauta bonita Aníviame este tormento Y me sentí tan amado que olvidé su amor Y ahora me arrepiento Sopla Sopla Abrazones Son, 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 son Del barrio Ah, no quiere y te menea Y me sentí tan amado que olvidé su amor Y me sentí tan amado que olvidé su amor Y me sentí tan amado que olvidé su amor Y ahora me arrepiento Quisiera tenerte por siempre a mi lado Y ahora me arrepiento Recordando los momentos que viví a tu lado mamá Y ahora me arrepiento Amada mía, ven a mí, que yo te espero Y ahora me arrepiento Que mira que mi cabeza es un tormento ya Y ahora me arrepiento Y ahora me arrepiento, y ahora me arrepiento, y ahora me arrepiento mamá Y ahora me arrepiento No tengo culpa, por eso yo te quiero cantar Y ahora me arrepiento Perdóname, perdóname Y ahora me arrepiento Que quiero darte mi corazón Y ahora me arrepiento Llenito, llenito de emoción ya Y ahora me arrepiento Mira que son del barrio, te dice mamá Y ahora me arrepiento Yo no sé por qué, yo no sé por qué Y ahora me arrepiento Y ahora me arrepiento de vivir sin ti, sin ti Y ahora me arrepiento Me paso la vida, oye, pensando en ti Y ahora me arrepiento Y ahora me arrepiento, y ahora me arrepiento, y ahora me arrepiento mamá Y ahora me arrepiento Y me sentí tan amado que olvide su amor Y ahora me arrepiento Y ahora me arrepiento No me arrepiento, y ahora me arrepiento Y ahora me arrepiento Y ahora me arrepiento Yo no sé porqué